Esa es la situación. Comercio. Precisamente, y lo seguiremos diciendo, entendemos la legítima inquietud de un segmento importante de la población que al ver noticias, al ver como referencia visual o de conocimiento las experiencias de otros países, está pensando en que es posible hacer una suspensión absoluta de actividades de la movilidad pública, de las actividades económicas, sociales, etc. No perdamos de vista que cada país tiene una realidad social y económica distinta. En México tenemos, desafortunadamente, 50% de la población en condiciones de pobreza. 50%, la mitad de la población. Esto quiere decir que la mitad de la población vive al día. Vive de una pequeña inversión que hace un comercio, por ejemplo, el comercio ambulante, vive de un pago de raya o de pago a destajo, vive de una pequeña cajita de ahorros familiar, tiene un pequeño comercio. Entonces, yo lo que pido es a la población a que independientemente de que la preocupación por la salud, no solo propia, sino de la familia, de la comunidad, y de todas y todos, es un elemento importante. No pierda de vista el otro aspecto, que es las importantes consecuencias sociales que tiene para las economías, para la subsistencia de los más desfavorecidos, el tener medidas extremadamente restrictivas. Entonces, en todo momento cuidamos el balance adecuado entre lograr que haya su sana distancia, no solamente en términos individuales, sino en términos poblacionales, pero que esto no afecte a la economía. Familias enteras se pueden ir a la quiebra total y padecer una situación de falta de capacidad de sustentación si tomamos medidas que sean extraordinariamente extremas. Y por último, cada quien puede visualizar que todos dependemos de todas esas familias y de todas esas pequeñas economías. Alguien produce los alimentos que uno se come, alguien fabrica la ropa que uno se pone, alguien proporciona los servicios que uno adquiere y todos dependemos de todos. Si asfixiamos la economía del país, si asfixiamos a la sociedad, esto puede tener consecuencias devastadoras, mucho más graves que la propia epidemia del coronavirus. En todo momento, y cuando digo en todo momento, es diariamente, hacemos una reflexión basada en evidencia para ir calibrando apropiadamente el momento de ir de más o esperar un poco más. Y cito a la doctora Sherinbaum, quien hace pocos días dijo todo a su tiempo. Y así lo estamos haciendo con ese cuidado para que no haya afectaciones innecesarias, pero también para que no haya retardo en la respuesta. Como hemos señalado, México ya se ha adelantado 15 días respecto a lo que le tocó vivir a varios países europeos y por eso sabemos que vamos a tener un manejo mucho más efectivo de la epidemia. Muchas gracias. Gracias. Todas las opciones están consideradas en distintos escenarios y en su momento cada elemento va a ser evaluado. Y cada vez que se evalúe, lo comunicaremos con oportunidad y absoluta transparencia. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.